¿Puedo preguntar algo? Lo que tú quieras. ¿Es una bruja? Bronny, discúlpela. Usted no es mala, horripilante, ni anciana, ni tampoco hace hechizos. ¿Qué más puede hacer? Si quieres ser una bruja grandiosa, debes sacrificarte. Solo así podré bailar en Broken Mountain y sabes que quiero hacerlo. ¿127 años? Una bruja de tu edad. Tiene estrictamente prohibido bailar en la noche, Walbergis. Dentro de un año, serás puesta a prueba. Debes demostrar que manejas a la perfección cada uno de los hechizos del libro si quieres pasar. ¿Son 7,892 hechizos que debo memorizar? No será fácil, te lo aseguro. De los creadores de Heidi. Estuviste lanzando hechizos. Yo nunca haría algo así un viernes. Está prohibido hacerlo hoy. Ni gula lábuli, llena mi tazón. Son cucharitas chinas. Este 2018. ¡Abraxas! ¡Está nevando! Déjate encantar por una aventura mágica. Eres una bruja bondadosa que jamás podría hacerle daño a alguien. La pequeña brujita. Próximamente.